Miembros del Segundo Comando Militar del Ejército de Nicaragua realizaron donaciones de sangre a Cruz Roja para que ésta sea utilizada en situaciones de emergencia. Nosotros estábamos desarrollando una jornada de donación de sangre a la Cruz Roja, que es un líquido vital que se va a necesitar para poder dar una respuesta a la población. Por lo cual también estamos al resto de la población que apoyen a la Cruz Roja donando un poco de sangre, que tengamos ahí reserva listo para poder resolver a las poblaciones que se han afectado ante estos fenómenos naturales que nos están afectando al país y a Centroamérica. Las extracciones de sangre se continuarán realizando, puesto que en los próximos días llegará a nuestro departamento una brigada urológica.